Oseas, hermanos, esta noche, Oseas capítulo 8, y vamos a cubrir esta noche todo el pasaje, pero no vamos a leerlo todo para comenzar. Oseas capítulo 8. Antes de leer, mientras van llegando ahí, le acuerdo algunas cosas. Dios comenzó el libro de Oseas dándole una ilustración viva a la gente de la condición de ellos. Si se acuerdan, lo primero que nos dijo, los primeros tres capítulos de Oseas trataron con esto, pero Dios le habló a Oseas, su profeta, y le dijo, ve y cásate con una mujer fornicaria, una mujer muy probable que era una ramera, y le dijo, ve y cásate con ella, y vas a tener una mujer de fornicación, y vas a tener hijos de fornicación. Y lo que sucedió es que él fue y se casó con esta mujer, y después de un tiempo, ella no estaba conforme con él. Entonces, ella fue a buscar amantes, y muy probable, a lo que vemos, tuvo hijos con otros hombres, al punto de que ella se acabó yendo de la casa por completo, acabó estando bajo el dominio de otro hombre, y ella totalmente rebelde a él y a su liderazgo, sin mostrar amor para él o nada. Pero después viene Dios a Oseas y dice, ve y cómprala otra vez. Ve, gasta todo lo que tienes, cómprala, y recibe la otra vez, y Oseas fue, y lo hizo, y trajo para atrás otra vez a su casa, esta mujer que lo había defraudado, traicionado, humillado, lo trajo otra vez para la casa, y otra vez la perdonó, y siguieron juntos. Dios le dijo eso para que fuera un ejemplo de Dios y Israel. Entonces, Oseas representa a Dios, esta mujer Gomer, su mujer adúltera, representa la nación de Israel, y así como ella se fue a buscar a otros amantes, Israel se ha ido a buscar a otros amantes, y es lo que Dios hace en el libro y muestra, ustedes son Gomer, y así como todos ellos mirarían mal a Gomer por lo que hizo, Dios está diciendo, esos son ustedes, y cómo han respondido conmigo. Pero así como Oseas, en amor, recibió otra vez a Gomer, Dios dice, yo todavía un día los voy a recibir para atrás, los voy a volver a bendecir, y van a volver a ser mi esposa amada, y eso está hablando de la tribulación, y entrando al milenio, y lo que va a suceder al final del tiempo. Entonces, capítulo 4, hasta el final del capítulo, que es capítulo 14, él está hablando, explicándole a Israel por qué es que él ahorita va a tener que destruirlos, va a tener que juzgarlos, y todo lo que ellos han hecho. Entonces, cada capítulo está hablando de diferente aspecto, o error de ellos, que está llevando a que Dios juzgue y destruye a la nación de Israel, recordando siempre esta ilustración de Oseas y su esposa Gomer. Así que vamos a leer capítulo 8, algunos versículos nada más, empecemos en el versículo 1. Dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, y esto es lo que Israel va a decir, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también éste, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será desecho en pedazos el becerro de Samaria. Entonces el versículo donde vamos a enfocarnos más adelante. Porque sembraron viento, y torbellino segarán. No tendrán miez, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Y ya después del versículo 8 al 14, habla de la destrucción, y cómo Dios va a permitir que ellos sean destruidos. Vamos a orar y mirar juntos este pasaje. Gracias Señor por dejarnos estar aquí. Gracias por poder estudiar tu palabra. Pido que nos ayude esta tarde a tener un deseo sincero de escudriñar tu palabra. Sabemos que tu palabra es inspirada. Sabemos que este pasaje era muy importante para el pueblo en el día de Oseas. Pero sabemos que también sigue siendo importante para nosotros hoy. Entonces pido que nos ayude Señor a tener esa reverencia, y tener esa actitud de querer recibir, de querer aprender. También Señor que tengamos la humildad de poder aceptar lo que sea que tu palabra nos enseñe, cómo puede ser que nos anime y nos exhorte. Y pido que nos ayude a cada uno a recibir edificación de lo que estudiamos juntos en esta tarde. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse hermanos. Gracias por estar de pie. En Oseas 5 y el versículo 8, dijo Dios que tocaran la bocina o que tocaran la trompeta. Que podía ser en tiempos una seña de ir a la batalla, una seña de la batalla ganada. O también era advertencia cuando venía cerca el enemigo. Tocaban la trompeta para que se arreglara el pueblo. Entonces sin duda cuando nos dice aquí en Oseas que se toque la bucina, que se toque la trompeta, está hablando de Dios advirtiendo del juicio venidero, del juicio viene pronto. Entonces otra vez empezando capítulo 8, desde el versículo 1 dice pon a tu boca trompeta. Entonces Dios otra vez diciendo toquen la trompeta, suenen la trompeta, adviertan al pueblo que la destrucción y el enemigo viene pronto. Entonces otra vez miramos este tema en Oseas y les he mencionado que lo va a seguir tratando de que Dios va a venir y va a permitir que un reino, en este caso a Siria, venga y destruya a su pueblo. Y quiero que analicemos eso por un momento porque quiero que recuerden Dios ama a Israel. Todos aquí creo que sabríamos Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad que sí? Dios los sacó de Egipto. Dios los cuidó durante el desierto, les abrió el mar rojo, les dio agua de la roca, les dio maná todos los días, aunque fueron rebeldes y no quisieron entrar en la tierra y Dios los hizo pasar 40 años en el desierto. Dios todavía los cuidó y después en el tiempo de entrar en la tierra prometida Dios les dio victoria, tras victoria, tras victoria, derrotó a los habitantes de esa tierra. Dios en amor y paciencia ha bendecido a este pueblo. Pero ¿por qué ahora va a permitir juicio? Algunos dirían si es el pueblo de Dios y Dios lo ama y Dios es paciente, ¿por qué sigue hablando de juicio? Entonces tenemos que recordar que Dios ha sido más que amoroso y más que paciente. Por siglos Dios ha perdonado y perdonado y perdonado y ha mandado profeta tras profeta para predicarles que se arrepientan, de que dejen de buscar a los dioses falsos, de que se vuelvan en su corazón otra vez a Dios. Pero ellos no han respondido, ellos no han oído, ellos de hecho han perseguido a algunos de los profetas, han ignorado los mensajes, han seguido entregando sus sacrificios a los baales, han seguido queriendo ser como las otras naciones. Entonces a través de que Dios dando advertencia y advertencia y advertencia el pueblo de Dios en su terquedad, en su rebelión, en su egoísmo, en su orgullo no ha respondido. Entonces Dios dice es tiempo. Ahora una razón que no respondieron era por orgullo, ellos se creían, somos Israel, somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a destruir, estos profetas y predicadores que andan predicando de que Dios nos va a destruir y que esto y que lo otro, ellos deben ser nada más unos predicadores enojados, angostos, queriendo controlar nuestra vida. Ellos, Dios no va a hacer eso, ellos se sentían con el derecho del pueblo de Dios de que esas cosas nunca les pasarían a ellos. También querían por su placer seguir sirviendo a otros dioses. Su idolatría era mucho más conveniente y mucho más divertido que servir a un Dios invisible. También ellos seguían sirviendo a otros dioses porque querían ser como las otras naciones. Confiaban en su alianza con Egipto, con Asiria y estas naciones nos van a proteger y vamos a ofrecerles dinero para que ellos nos protejan. Entonces a través de todos los profetas Dios va dando razones por qué ellos están mal y va dando razones por qué tienen que juzgarlos. Pero en este pasaje específico Dios dice esto, agárrenlo. Ustedes están en delusión, están en ilusión, están engañados. Ahora yo no sé si usamos mucho la palabra delusión, entonces quiero describirlo o darle un ejemplo de cómo lo usaríamos en una oración. Por ejemplo, si yo digo yo creo que yo estoy flaco. Eso es una delusión. ¿Están entendiendo? Ok, para los que me ven flaco, si yo digo yo tengo demasiado pelo. Es una delusión. Una delusión es estar convencido que algo es verdad que no es verdad. Y es la misma definición de la palabra ilusión. Ahora a veces decimos no, él se ilusionó mucho, es como que se emocionó mucho, pero es realmente no usando correctamente la palabra. La palabra delusión o ilusión son sinónimos de engaño. Ellos piensan que una cosa es verdad. Una persona piensa, por ejemplo, un muchacho dice ella me quiere. Dicimos no, si tú piensas que un día vas a estar con ella, estás delusionado. Es una delusión, nunca va a pasar. Entonces sabemos que los que estamos aquí, todos tenemos la tendencia en diferentes maneras de estar en delusión. La nación de Israel en este pasaje, Dios le dice esto, están en delusión. Han creído y pensado varias cosas y siguen pensando y creyendo varias cosas que no son ciertas. Entonces cuando menciona en versículo 1 que suena en la trompeta, quiero que lo miren conmigo versículo 1, porque mira que lo dice, dice pone a tu boca trompeta, suena la advertencia. ¿Por qué? Porque dice como águila viene contra la casa de Jehová. Ahora debería de estar ahí involucrado, viene uno como águila. Y lo que está hablando es que Asiria, como una águila, está allá arriba mirando su presa. Y está allá arriba mirando y está esperando Asiria el tiempo correcto para bajar fuertemente, rápidamente de sorpresa para atacar a Israel. Entonces cuando dice como águila, dice como águila viene contra la casa de Jehová, está diciendo esto, tuenen la trompeta porque hay una nación que está ahí preparada, lista para venir rápido contra la casa de Dios, le está diciendo esto. La destrucción está por venir pronto. Ya se está preparando para venir a atacar a la casa de Israel una nación. ¿Por qué? Bueno, miren ahí el versículo 1. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Entonces Dios dice viene el águila, viene la nación como águila para destruirlos de repente porque han traspasado mi pacto. Yo hice un pacto con ustedes, no vamos a volver a leerlo, pero en Deuteronomio varias veces, específicamente en Deuteronomio 15, Deuteronomio 28, Dios dijo, si guardan mi pacto, guardan mi camino, los bendeciré. Si no guardan mi ley y si no siguen mi pacto, yo no los voy a bendecir y van a ser maldecidos hasta el punto que dejaré que sus enemigos vengan contra ustedes. Entonces ellos han traspasado el pacto y Dios va a permitir que esta destrucción venga. Entonces dice eso en versículo 1, miren versículo 3 también. Miren lo que dice, dice Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Entonces Dios dice mira han traspasado mi pacto, se han rebelado contra mí, han desechado el bien, entonces el enemigo vendrá y los perseguirá. Como el águila desciende y agárra ese conejo o ese animalito, así va a venir a Siria y los va a agarrar porque ustedes se rebelaron contra mí, traspasaron mi pacto, desecharon el bien. Pero ellos estaban en delusión. Ellos estaban engañados, agárrenlo, pensando nosotros conocemos a Dios, nosotros sabemos su ley, nosotros hemos visto en otros pasajes, nosotros hacemos los sacrificios, guardamos el día de reposo, nosotros conocemos la palabra de Dios y es lo que dicen en versículo 2, miren versículo 2. A mí clamará Israel. Ahora está en tenso futuro, pero verdaderamente el clamar está en un tenso de que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Entonces pueden traducirse como pasado, presente o futuro, porque es algo que están haciendo, han hecho y seguirán haciendo. Entonces podríamos traducirlo también, está clamando Israel. ¿Y qué es lo que decían? Miren lo que dice, Dios mío, te hemos conocido. Entonces dice Dios esto, quiero que lo agarren porque es parte fundamental para entender todo el mensaje. Ellos están aquí diciendo, Dios mío, Dios mío, líbranos, ten misericordia, ayúdanos, porque tú eres nuestro Dios y nosotros te conocemos. Mientras Dios dice, ustedes han traspasado mi pacto, ustedes han sido rebeldes contra mí, ustedes han deshecho el bien. Entonces la realidad es que su condición está mal. Dios nos dijo también en Oseas 4, versículo 1, se lo voy a leer, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios dijo, una cosa es que mi pueblo no me conoce, mi pueblo no busca mi rostro, mi pueblo no está conmigo, ellos han traspasado mi pacto, ellos han rebelado contra mí, pero ellos están pensando, Dios, te conocemos. Estaban engañados. Estaban engañados de realmente cómo estaban delante de Dios. Su evaluación de ellos mismos estaba muy equivocada. Estaban engañados declarando exactamente lo opuesto de lo que Dios había dicho de ellos. Sabemos también, hermanos, en nuestro tiempo uno puede decir las cosas correctas y aún hacer muchas cosas correctas y estar muy lejos de Dios. Conocer a Dios tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo es caminar con Él en cercanía, es caminar con Él en obediencia, es pensar y caminar como Él piensa y como Él camina. Quiero que lo agarre. Conocer a Dios. Ellos dicen, te hemos conocido. Dios dice, tanto en 4.1 y también en 5.4, Dios dice, no hay conocimiento de mí. Mi pueblo no me conoce. Sí, yo sé que hacen sacrificios, yo sé que hacen holocaustos, yo sé que guardan ciertas fechas y ciertos días especiales y participan en ciertos festivales y fiestas, pero ustedes no me conocen. No me conocen porque no caminan y no piensan como yo. Ustedes están viviendo algo de que practican mis cosas, pero al mismo tiempo practican las cosas que yo odio, como servir y adorar a otros dioses, entonces lo hacen porque no me conocen. Y ellos están diciendo, nosotros conocemos a Dios. Su evaluación estaba muy equivocada. Por ejemplo, usted tiene un trabajador que trabaja para usted. Usted tiene una manera de trabajar. ¿Verdad que todos tienen manera de trabajar? Uno le gusta trabajar así, así, quizás no hay una manera mala ni equivocada, pero es diferente. Uno le gusta poner cerámica así, uno le gusta colgar el cirroca así, uno le gusta poner esto así, uno le gusta trabajar en el cemento así y cada uno tiene su gusto. Pero si tú eres el patrón y contratas a alguien, tú quieres que esa persona que trabaja para ti aprenda a trabajar como tú quieres trabajar. ¿Verdad que sí? Si tú estás trabajando así y ellos siempre andan tercos que lo quieren hacer de otra manera, es que ellos no conocen al patrón. No lo conocen. Y no es su deber hacerlo como ellos quieren, es su deber conocer al patrón y hacerlo como es mejor para él y su compañía. ¿Verdad que sí? Entonces Dios dice esto, ustedes están trabajando para mí, pero no lo están haciendo correcto porque no me conocen. Pero ellos estaban proclamando y clamando, Señor, Dios mío, ahora podríamos pasar todo el día ahí. Él no era su Dios, Baal era su Dios. Pero en el tiempo de la necesidad están clamando, Dios mío, y diciendo, a Dios conocemos. Decían conocer a Dios, pero no lo conocían. Vivían en delusión. No solamente eso, pero el versículo 4 nos dice que ellos pensaban estar bajo el reinado de Dios, pero no estaban. Miren versículo 4. Dice esto, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, más yo no lo supe. Ahora está hablando de dos cosas, quiero que me siga. Primero, desde el comienzo de los reyes, se acuerdan que ellos no tenían un rey. Dios dijo en Deuteronomio 17, yo seré vuestro rey, y ustedes estarán bajo mí. Pero en primera de Samuel, el pueblo había pasado por todo el tiempo de los jueces, donde había hecho lo que bien le parecía, y ellos querían reinarse a ellos mismos. Ellos querían un rey conforme a ellos, y ellos querían un rey, y le pidieron a Samuel, queremos rey, y se desacuerdan la razón, porque queremos ser como las demás naciones. Y en esencia, sí querían rey, pero lo que estaban haciendo es, que estaban desechando a Dios como su rey. Entonces, desde un principio como nación, ellos tuvieron reyes, que nunca era el plan de Dios para ellos. Entonces, Dios les dio a Saúl, y Dios dijo, le voy a dar un rey conforme al corazón de ellos. Y Saúl fue un buen rey por un tiempo, pero los guió mal. Y después salió David, y Salomón, y tuvieron unos pocos buenos reyes. Pero en el tiempo que estamos aquí, en Oseas, en los últimos años, en que el reino de Israel está por destruirse, se estaban cambiando reyes a cada ratito. Se levantaba un rey, se levantaba otro hombre, y lo quitaba, lo mataba, y lo quitaba de ahí. Estaban haciendo, podría leer segunda de Reyes 15, y no tenemos que ir ahí, pero por violencia, mataban a un rey, y quitaba a otro. Dice que Zacarías reinó seis meses, y Salomón conspiró contra él, y lo mató, y tomó el reino. Salomón reinó por un mes, y Manaem conspiró contra él, lo mató, y empezó a reinar. Y así sigue a través de todo el capítulo, entra a reinar uno, se levanta otro, levanta un grupo de gente, hace su rebelión, conspira contra él, lo mata, toma el reino. Y lo que estaban haciendo, y eso estaba pasando, durante el tiempo de Oseas. Y lo que está diciendo Dios es esto, están teniendo rey tras rey tras rey, pero no son los reyes que yo he puesto, no son los reyes que yo he aprobado, porque verdaderamente lo que ustedes quieren, es reinarse sin mí. Ustedes declaran estar bajo mío, Dios mío, Dios es nuestro rey, Él es nuestro Dios, pero realmente ustedes quieren reinarse sin mí. Ustedes no quieren rey que yo haya escogido, Ustedes no quieren príncipes que yo haya puesto, no se han engañado a pensar, agárrenlo, que están viviendo bajo la autoridad del Señor, cuando verdaderamente estaban viviendo bajo su propia autoridad todo el tiempo. Ellos habían rechazado la autoridad de Dios como nación siglos atrás. Y a través de estos años recientes en que Oseas está, están constantemente rechazando el reinado de Dios, en no obedecer la voz de sus profetas, no seguir su ley, no conocer a su Dios. Entonces ellos se han proclamado como si estuvieran bajo de su liderazgo, pero ellos han rechazado por completo el liderazgo de Dios. Quiero mencionarlo también mientras vamos de pasada, muchas veces nosotros podemos declarar estar viviendo bajo el liderazgo de Dios. ¿Cuánto creemos como cristianos que debemos vivir nuestra vida bajo el liderazgo de Dios? El reinado de Dios, Él debe reinar nuestra vida, guiar nuestra vida, los principios y enseñanzas de la palabra de Dios deben de ser lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino y debemos de guiarnos por Dios y su palabra. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántas veces nos engañamos a sentir que estamos viviendo así? Pero si verdaderamente empezamos a evaluar la manera que estamos viviendo y las prioridades que tenemos, y las actitudes que tenemos, y el carácter que tenemos, y las costumbres que tenemos, y las cosas que hacemos, nos daríamos cuenta, yo no estoy viviendo bajo la autoridad de Él, yo realmente quiero ser mi propio Rey. Va a ser un problema en la humanidad con la que vamos a batallar hasta que Cristo venga, porque todos tenemos ese nivel de egoísmo que queremos reinar nuestra propia vida. Y no era diferente en Israel. Ellos querían ser su propio Rey, pero estaban declarando como que Dios era su Rey. Entonces Dios dice, primero, ustedes piensan que están bien conmigo y declaran, a Dios conocemos, y ustedes no me conocen. Después, ustedes declaran como que están bajo mi liderazgo y que yo soy su Rey, pero ustedes tienen Reyes que yo no he puesto, ustedes quieren ser sus propios gobernadores. Después miren versículo 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Becerro, ¿qué es eso? Samaria, ¿qué es Samaria? Samaria, la capital de Israel, el reino del norte. Así como cuando dice muchas veces Efraín, cuando dice Samaria, está hablando de Israel en general. Tu becerro, ¿qué es el becerro? Es un Dios, pero ¿de dónde lo agarraron? Bueno, si se acuerdan, Salomón estaba reinando y Dios le dijo, después de que tú termines de reinar, yo voy a dividir tu reino. Y Roboam, el hijo de Salomón, reinó sobre la nación del sur, la nación de Judá. Jeroboam empezó a reinar sobre la nación del norte. Agárrenlo. Pero, el templo de Dios, de Salomón, estaba en Judá, en Jerusalén, que era parte del reino del sur. Jeroboam quería unión en la nación del norte. Él quería que ellos, los del norte, no estuvieran descendiendo todo el tiempo al reino del sur para adorar en el templo. Entonces, él estableció la adoración de becerros. Puso un altar para un becerro en Dan, en el sur, y un becerro para adorar a Dios en el norte. y lo que él hizo es que él dijo, mire, no tienen por qué descender hasta Jerusalén para adorar a Dios. Agárrenlo. Podemos ir a estos altares que hicimos y pusimos estos becerros, pero no estamos adorando a los becerros. Esto es para que adores a Dios. Y desde el principio del reinado del norte, desde su primer rey, Jeroboam, ellos nunca verdaderamente adoraron a Dios como debían, porque cada vez que iban a hacer los sacrificios y las ceremonias siempre era en estos altares a estos becerros que Jeroboam había puesto para que según adoren a Dios por medio de este becerro. Desde un principio. Entonces, aquí dice y vuelve desde aquel tiempo y dice, tu becerro, oh Samaria, ha hecho alejarte. Tú no te has alejado de Dios reciente. Tú siempre has estado adorando a Dios de una manera que a él no le agrada. Porque ese fue su siguiente problema. Ellos pensaron que estaban adorando a Dios, pero no lo estaban haciendo. Adorar a ese becerro y en ese altar en Dan o en Berseba no era una adoración que a Dios honraba porque involucraba a este becerro y Dios mandó varios profetas al reino del norte para proclamar juicio contra los altares y contra esos becerros, pero siguieron haciéndolo. Entonces, Dios dice esto, no solamente piensas que me conoces, pero no me conoces. Tienes delusión. No solamente piensas que soy tu rey, yo no soy tu rey, has escogido tus propios reyes, pero también piensas que me has adorado a mí, pero tú no me estás adorando a mí. Tú estás adorando a un becerro y ese becerro te ha alejado de mí. Te ha alejado. Miren otra vez el versículo 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Miren el versículo 6. Porque de Israel es también este. ¿Este qué? El becerro. Y Artífice lo hizo. Quiero que lo agarre. Aquí el punto es esto. Ese becerro es hecho por ustedes. Aquí tenemos un principio tan básico de la idolatría y es un punto tan básico del mensaje, pero es tan real y tan necesario. Ningún ídolo puede satisfacer porque todo ídolo depende del ser humano. Dios dice, Israel, ustedes hicieron ese becerro. ¿Cómo van a adorar a un Dios que depende de ustedes? ¿Qué? ¿Cuántas estatuas de la Virgen María harían si no hubieran seres humanos para hacerlas? ¿Cuántas estatuas de San Judas Tadeo habrían si no habrían seres humanos para hacerlos? O cadenas o rosarios. Cualquier tipo de idolatría es una idolatría que depende del ser humano. Y es lo que está diciendo. Es un artífice, es un artículo que se hizo. Ustedes lo hicieron. Es de ustedes. Y eso me hizo enojar que adoraron algo que ustedes hicieron. Por eso dice el final del versículo 6. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de ese Mario. Dice, voy a destruir su adoración falsa porque de un principio ustedes han estado practicando todas estas adoraciones pensando que me estaban adorando a mí pero estaban en delusión. Ustedes nunca me estaban adorando a mí y yo nunca me agradé con esos sacrificios. Versículo 7 al 10 nos menciona que no solamente pensaban que estaban adorando a Dios pero no estaban. Pensaban que ayuda humana podía salvarlos en vez de Dios. Miren versículo 7. Vamos a explicar un momento pero miren. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán miés ni espiga hará harina y si la hiciera extraños la comerán. Devorado será Israel pronto será entre las naciones como vasija que no estima. Miren versículo 9. Porque ellos hablando de Israel subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Es como un asno allá en el monte que está solo que no tiene otros animales a su alrededor para protegerse de los animales salvajes. Así también Israel fue corriendo a Asiria para buscar protección. Efraín salario miren Efraín con salario alquiló amantes. Ahora ahí nos dice no tenemos donde meternos pero en según el rey es 15 el rey que mencionamos vino el rey de Asiria y le dijo mira te voy a dar mil ciclos de plata para que nos defiendas. Ahora para que entienda eso es como 75 libras para un ciclo. Entonces le dio un montón de dinero a Asiria para comprar o aquí dice alquilar amantes. Y si ustedes tomaron oro y plata con el cual yo los bendije se acuerdan ya lo miramos en los previos capítulos y con eso lo ofreceron a otros dioses pero también fueron a ofrecerlo a Asiria para comprar protección fueron a alquilar amantes para protegerlos cuando yo estaba aquí para protegerlos ustedes fueron a buscar ayuda humana en vez de correr a mí en vez de humillarte conmigo en vez de confiar en mi ayuda ustedes fueron a alquilar amantes porque yo no era suficiente no tengo tiempo de meterme aquí hermanos pero muchísimas veces como creyentes buscamos fuentes humanas para satisfacernos que nunca jamás van a ser suficientes cualquier fuerza humana en su fin nos va a dejar igual de vacíos que estábamos antes y lo seguimos buscando y así estaba Israel buscando ayuda humana ahora miremos esa frase que dice al principio del versículo 7 porque sembraron viento y torbellino se garante ok déjame primero le explico viento la idea de sembrar viento es que sembraron algo vacío que el viento se usa a través de la palabra de Dios para representar nada porque el viento no es nada va y viene y no sabemos dónde va es nada bueno dicen Proverbios 11 29 no tiene que ir ahí pero dice esto el que turba su casa heredará viento tú eres un hijo rebelde que traes turbación a tu casa tu herencia va a ser viento nada más que aire nada entonces ese era un principio de Proverbios hablando hijo no turbes tu casa porque al final no vas a tener nada de herencia entonces el viento representa nada entonces Dios dice eso sabe que han estado sembrando con eso de que me conocen pero realmente no me conocen nada saben que han estado sembrando con todo su tiempo de adoración allá con el becerro nada sabe que han estado sembrando pidiéndole ayuda a Siria nada ustedes han sembrado viento han sembrado todo lo que ustedes han hecho para ganar mi favor o para ganar protección no les va a dar nada porque nada sembraron pero si van a cosechar pero lo que van a cosechar es torbellino torbellino es huracán tornado tormenta tempestad ¿por qué? porque mientras estaban sembrando todo esto que pensaban que le iba a traer provecho porque si siembras algo es para algo ¿verdad? ¿cuándo salimos y sembramos hierba mala? no sembramos espinas no si siembras es porque siembras algo que esperas que te dé cosecha lo que sembraste no era nada pero lo que vas a cosechar es tempestad es destrucción agárralo porque lo que estaban sembrando todo era algo que no agradaba a Dios decían conocerlo no lo conocían decían adorarlo era idolatría decían que Dios era su rey ellos se querían reinar solos entonces Dios dice van a cosechar tempestad lo que hacían para Dios no servía para nada no les iba a dar ninguna cosecha estaban acudiendo a Siria para ayuda estaban adorando a Baal que de casualidad Baal era el Dios de la fertilidad tanto en el ser humano y en el campo entonces tanto que adoraban a Baal deberían de tener mucha cosecha pero Dios dice ahí en el versículo en el versículo 7 porque sembraron viento y torbellinos segarán como no tendrán miez no van a tener cosecha y ni su espiga hará harina y si la hiciere extraños la comerán si tienen una pequeña cosecha su ejército va a estar tan débil que van a entrar los extraños y se lo van a robar y si no entienden que están sembrando viento pero van a cosechar destrucción porque todo lo que han estado haciendo según pensando que me estaban agradando a mí nosotros conocemos a Dios estamos bajo su reinado estamos adorándolo a él estamos dando sacrificios estamos haciendo locaustos estamos guardando las fiestas todo lo que han hecho solo segará y cosechará torbellino y miren el torbellino versículo 8 lo describe mírenlo devorado será Israel pronto será entre las naciones como vasija que no se estima miren versículo 10 aunque alquilen entre las naciones aunque las juntare serán afligidos poco de tiempo por la carga de los reyes y príncipes miren versículo 13 en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron sembraron eso no los quiso Jehová ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pueblo ellos volverán a Egipto o volverán a la esclavitud versículo 14 olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas más yo mirenlo meteré fuego en sus ciudades el cual consumirá sus palacios y sabe lo que va a pasar es que ustedes han estado sembrando pero todo esto que ustedes han estado según sembrando delusionados o ilusionados que Dios nos va a rescatar Dios mío nosotros te conocemos Dios dice eso no es nada lo único que traerá es torbellino tempestad y tormenta porque miren versículo 12 le escribí las grandezas de mi ley yo les di mi ley les di mi palabra les di mis mandamientos y como la recibieron mírenlo y fueron tenidas por cosa que extraña yo les di mi ley les di mi palabra conozcanla síganla dicen que me conocen pero en el tiempo que dicen que me conocen miran mi ley y dicen que cosa tan extraña no la guardan no la siguen ignoran el primer mandamiento de que no te harás imágenes y no te rodeas ante ningún otro Dios o imagen ignoran mis mandamientos entonces lo que yo les di lo miran como cosa extraña entonces serán destruidos porque han menospreciado la grandeza de la ley hermanos quiero tratar esto brevemente y terminamos podemos tener la delusión nosotros como cristianos hoy en día podemos vivir también en delusión yo conozco a Dios ¿conoces a Dios hermanos? por ahí algunos que podemos decir que piensan que son salvos que no son salvos ¿ha conocido a alguien así? Dios dice en los últimos días vendrá gente que diría Señor, Señor en tu nombre hemos echado fuera demonios hemos hecho milagros y yo les diría apartados de mí hacedores de iniquidad nunca va a haber gente que hasta piensa que en el poder de Dios hizo milagros y todo era en la carne ni siquiera eran salvos debemos estar seguros que nuestra salvación es genuina confiado únicamente en el Señor Jesucristo pero como creyentes tenemos un deber de conocer a Dios personalmente por eso le animamos lea su Biblia ore esté presente en los servicios preste atención estudie su Biblia escudriña su Biblia pero iglesias están llenas de cristianos que se creen espiritualmente acá arriba no caminan con él no piensan como él no caminan como él no están conociendo cómo trabaja el patrón para trabajar como él ellos nomás quieren trabajar como ellos quieren podemos vivir en delusión podemos vivir en delusión pensando que estamos viviendo bajo el liderazgo de Dios cuando verdaderamente queremos ser nuestro propio rey Dios no está reinando tu vida no ha reinado tu vida por algo tu vida es reinada por ti y tus opiniones y tus gustos y tus placeres y tus pasatiempo no tienes ningún interés de someterte al reinado de un Dios divino no importa cuántas veces estés en la casa de Dios o cómo sirves al Señor tú no quieres a él como tu rey tú piensas que cada vez que vienes aquí estás adorando a Dios pero Dios no es la fuente de tu adoración hermanos en mi opinión como pastor lo que he visto en los años que he pastoreado muchos de nosotros batallamos una de nuestras gran batallas es la idolatría en querer servir a otros Dios el trabajo el dinero las cosas el deporte el relajo el viajar las vacaciones yo sirvo cualquier otra cosa menos Dios usted puede estar aquí cada semana casi cada servicio del año y estar lejos de verdaderamente adorar a Dios porque tienes un becerro que te está alejando de él y tú piensas que lo estás adorando en delusión totalmente engañados totalmente confundidos realmente no haciendo lo que debemos cuantos no buscamos a veces fuerza humana para satisfacerlo ellos pensaban que adoraban a Dios pero su adoración no les agradó en su delusión en su engaño en su ilusión pensaban conocer a Dios pensaban estar bajo su reinado pensaban adorar a Dios pensaban que la ayuda humana les iba a ayudar pero en fin todas esas cosas que estaban sembrando era viento era nada no hacía nada para provecho para ellos más que preparar el torbellino y la tormenta y la tempestad que iba a venir nos quiero que le anime esto hermano esta noche no se engañen la mayoría de nosotros nos conocemos ¿verdad que sí? sabemos que nos emociona sabemos cuando nos levantamos en la mañana a que miramos con anhelo sabemos del amor y las ganas que tenemos de abrir la palabra de Dios caminar con Él sabemos las ganas que tenemos de oír la palabra y ponerla en práctica o de oír la palabra y decir ay yo no estoy de acuerdo con eso eso es cosa extraña nosotros sabemos nuestra tendencia pero también nos gusta sentirnos un poco mejor de lo que estamos una de las razones que Dios dice van a ser destruidos porque a través de todos los mensajes que Dios les había dado y dado y dado ellos totalmente delusionados pensando estamos bien bueno no sea que venga cada domingo cada miércoles usted no cambia nada en su familia usted no cambia nada en sus hábitos usted no cambia nada en sus costumbres en su vida usted no necesita pasar al altar usted no necesita orar con el Señor porque usted está bien ahora si es así gloria a Dios queremos una iglesia llena de creyentes así pero si es así que sea así no nos sentamos ahí sintiendo yo conozco a Dios yo adoro a Dios Dios reina en mi vida yo no busco fuerzas humanas y todo el tiempo realmente si realmente llegáramos al punto de la realidad estamos viviendo en delusión y todo lo que hacemos estamos sembrando viento hasta que el día que Dios tiene que mandar la tempestad para decirnos eso no me agrada seamos honestos con nosotros mismos examinemos nuestra vida espiritual y dejemos que el Señor siempre nos esté cambiando